Su contingente, Petit Ferrería, 21 años, 91.400 kilogramos, 4 peneas, el señor Bernardo El Tornado Arranado. ¡Viva, viva, viva! Carlos Maturana, esquina roja, Bernardo El Tornado Arranado. ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Segundos afuera! ¡Segundos afuera! ¡Segundos afuera! ¡Gracias! 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 Buen abrazo a nuestros primeros guerrillas. Realmente se pasaron... ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuer impersonación del pueblo! ¡不 głos! ¡Hatá! Gracias.